Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, estamos de nuevo aquí en otro pequeño tutorial de DayZ y es que me han preguntado por ahí que como se juega en servidores modificados, como poner los mods básicamente y bueno es muy fácil, la verdad es lo único que hay que hacer son unos pasos muy sencillos vamos a comenzar con entrar aquí a tu Steam, una vez que estás en tu Steam aquí irá a la librería y pues posteriormente hay que entrar aquí a lo que es el Workshop, entramos aquí al Workshop de Steam y aquí accedes ya a lo que es el Workshop de Steam y aquí como pueden ver están todos los mods, los poquitos que hay, de momento hay 61 mods ya buenos que aquí lo da la gente, también los pueden decir que tan buenos son y la mayoría tienen 5 estrellas antes de esto de explicarles como se tienen que hacer para los mods, asegúrense de saber cual servidor tiene mods para que si los puedan ustedes pues entrar al mod ¿no? bueno, en este caso por ejemplo, déjenme buscar uno de los que nosotros jugamos nosotros jugamos en el Trump's Wall que tiene mods, que viene siendo este mod le cliqueas ahí y lo único que tienen que hacer es darle a suscribirse si ya estoy suscrito, si bien por si me sale, o sea, quitarlo o lo que sea ¿no? pero bueno, una vez que le pones ya suscribirte, esperas a que se ponga el mod y pues ya se te cargará automáticamente en la carpeta de DayZ no tienes que hacer ningún paso más hasta ahí este mod por ejemplo, es el de todas las armas antiguas del DayZ como la FNFA, la AUG, la BSS Pinterest, la Trompet, el Spotter, Blaze Winchester han metido esta nueva que es el Agra del Desierto, la M249 y pues como pueden ver todas las AK-7, AK-4, AK-101, AK-M y demás ¿no? este es digamos lo que es el mod, también está el Trump's Wall que es otro de los mods que necesitas para déjame ver dónde está, para jugar en este servidor bueno, este es otro de los mods que a mí me encanta, este servidor ya tiene visión nocturna, el Maslenock este es un servidor ruso, es el único que lo tiene de momento es de primera persona y es brutal el servidor, se lo recomiendo y bueno, por ahí está, ah mira, aquí está uno de los, el Skeptifalcon, por aquí está el el del Trump's Wall, no me acuerdo por ahí donde lo tengo, pero bueno, por ahí está el chiste que bueno, tú una vez que tú los ubicas, lo puedes, si no, para evitártelo pues simplemente entras aquí aquí por ejemplo pones Trump's Wall y pum, ahí te sale, aquí está el Trump's Wall Pack es el que también ocupas para entrar al servidor bueno, una vez que ya te suscribiste a los mods necesarios, vuelves a la librería y lo único que hay que hacer es darle clic derecho y aquí te sales de jugar juego, el With Logs Offline y el Launcher hay que abrir el Run DayZ con el Launcher una vez que tienes el Launcher, se te va a abrir este, este Launcher como el Arma 3, estos son los mods que yo tengo ahorita, por ejemplo, este, puestos, vale si voy a jugar, por ejemplo, en el Trump's Wall, siempre lo únicamente lo que hay que hacer es hay que clickearlo aquí y aquí, sale porque son los dos, los dos mods que necesitas para entrar al servidor una vez que los cargas, lo único que hay que hacer es darle a jugar, entras al servidor y pum, importante, necesitas asegurarte que los mods estén en verde como lo están aquí, porque cuando entras al servidor posiblemente no encuentres ningún arma y digas fuck, no encuentro ningún arma, porque eso nos pasó a mí el cuchi lo que pasa es que los mods no estaban cargados bien y eso hace que pues en el juego no encuentres armas encuentras munición, encuentras cargadores pero no encuentras ni una puta pistola entonces aquí es muy importante asegurarse de que los mods están bien puestos para pues disfrutar del juego si no vas a jugar en un servidor con mods hay que hacer lo mismo simplemente los quitas puedes lanzar el juego desde aquí o cerrar Steam si quieres y lo único que tienes que hacer es pues darle a jugar DayZ normal aquí, pum, ya está y es lo único que hay que hacer así que, pues nada gente, espero les haya gustado esta pequeña explicación de cómo jugar los servidores modificados ya saben si tienen alguna pregunta no olviden dejar un comentario y con todo el gusto pues se la responderé así que nada gente aquí les dejo este tutorial y nada, nos vemos en el próximo chao chao Madafuckers